Hola gente, pura beguirme interesante, estamos en otro de esos videos random, como pueden ver la navidad llego a mi casa, dejen, dejen agua Espero, espero no explotemos con esto, lamento que sea tan oscuro, ya saben la cámara y esos problemas, ahí está Muy bien, muy bien, un arbolito sintético blanco con doces azules, pero bueno, básicamente la navidad llego a mi casa Desde el 31 de octubre, mientras ustedes globalizadores de mierda celebraban el Halloween, no, ahí no hay nada Este, pues mi mamá nos obligó a mi y a mi papá a decorar la casa, si no me diera tanta pereza saldría a tomar una toma, una toma de afuera de mi casa O sea, como es de la calle, para que se viera entera, pero nada más hagamos un recorrido rápido Realmente el video, ya vieron el título, dice, esto es una luz verde y esto es una luz azul, las proporcionó mi papá, no sé por qué bien Entonces está muy bonito, pero el video dice el ahorro de navidad más perturbador del mundo, algo así, no sé, algo así se me va a ocurrir Es este muñequito que está acá, no se ve ni mierda, por culpa de la cámara, dejen, hago magia con el teléfono para que sea todavía más feo Pero al mínimo, es mejor que sea feo a que no se vea, a no ser que estemos hablando de una persona, entonces es mejor que no se vea Ahí está, se ve amarillo, no, nada mal Bien, entonces es un muñequito de nivel muy inocente, no, el problema es que es como un cobertor para switches o apagadores de luz, digamos Ya saben lo que tocan para encender o apagar las luces, y que tiene de macabro, que para encender la luz hay que hacer una vasectomía Si, entonces hay que hacer una vasectomía para encender y apagar las luces, encima este está hecho para un apagador normal que va de arriba a abajo Pero el apagador de mi casa está del lado, hay alguien asustado ahí atrás El apagador de mi casa está izquierda y derecha, entonces cuando la primera vez que yo vine a prender la luz y no me dio cuenta que ya está este muñeco Empecé a hacer como, ¿dónde está? Y es porque me dejé llevar por la forma del muñeco y se me olvidó que los apagadores de mi casa estaban de izquierda a derecha Y es muy perturbador que haya que estar encima viendo a su cara de sufrimiento eterno No es como el castigo de Zeus hacia, no me recuerdo como se llamaba el cabrón que lo pusieron en un, que se lo comieron a un pájaro las tripas todos los días Pero es algo así, entonces es un siniestro Y bueno ya es un video rando, no sé que esperaban, chau